Bueno, dedico un saludo a las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano, que a mí me trae muchos recuerdos del Hospital Moyano porque mi madre trabajó allí como enfermera y amaba a los pacientes. Mi nombre es Luis Citarroni y mi mamá se llamaba María Julián López de Citarroni. Luis, si te tuvieras que presentar a las chicas del taller, ¿qué les contarías de vos? De mí nada, me gustaría que ellas me contaran de ellas, de mí que escribí mucha poesía, no publiqué nunca poesía, pero que es casi una de mis actividades favoritas leer poesía y creo que muchos de los poemas que se escriben en lugares que no son los talleres habituales son los que están más cerca de la lírica esencial y de la poesía esencial. Me gustó ese lugar. ¿Qué te contaba tu mamá del Moyano? Y ella trabajaba en un lugar que habían inaugurado en esa época que era una especie de hostal, que era como un lugar muy pacífico donde se llevaban pacientes que estaban exentos de esos tratamientos brutales que se hacían en el Moyano. Y muchas veces con mi padre, como ella trabajaba en el horario nocturno, la íbamos a buscar ahí donde pasaba el colectivo 95 y ese lugar era a la vez lóbrego y para mí muy pleno para mis afectos porque era ir a esperar a mi mamá, ¿no? Claro. Estamos en la Biblioteca Nacional y vos recién presentabas un libro de Basilia, pero pensaba esto, ¿qué es lo que te pasa a vos en el momento de tener que presentar un libro? ¿Qué ideas se te cruzan o cuál es la búsqueda? Y la primera que se me ocurre es como lo inútil que es eso, ¿no? Como una especie de acto social casi inconsecuente. Pero por otro lado, Arturo Carrera siempre decía otro libro que se nos va. Era como una ocasión casi de velorio, pero es una ocasión de celebración, sobre todo si el libro nos gusta verdaderamente, ¿no? Es parecer ver, fulgurar en el horizonte de la página palabras que antes no estaban, ¿no? Y eso produce una gran alegría. Te estaba por ir, así que prometo breve. Y son dos del taller que siempre tenemos como cierre. ¿Un escritor o una escritora que elijas y un porqué? Un escritor en este momento... Bueno, uno siempre lo hace de acuerdo con lo que está leyendo en el momento. Y un escritor me gusta, diría mencionar a Lotramon, el gran poeta surrealista, porque proviene además de un lugar tan cercano como es el Uruguay y porque sigue haciendo chirrear en la cabeza de uno esos encuentros formidables, ¿no? Verbales, que son los que muchas veces generan como una especie de parto inmediato de nuevas palabras. Y el Cía reúne a una mujer de tu historia o de la historia del mundo que elijas y un porqué. A mí me gusta mucho una poeta, no es una poeta, es una narradora, que se llama Unika Zurn, una escritora que estuvo vinculada con los surrealistas, sobre todo con Max Ames, y que escribe unos poemas que van como deshojando, se van teniendo en su propia creación una especie de caducidad. Las palabras empiezan a caer y empiezan como a filtrarse. Entonces uno piensa como en hacerle un homenaje de notas al pie de todas las palabras que en ese poema empiezan en un nivel muy alto de poético y luego van cayendo en lo más obvio y habitual. Vos sabés que ahí era el cierre, pero me llama la atención, nosotros tenemos una biblioteca dentro del espacio del taller al que le pusimos el nombre de María Melec Vivanco. ¿En serio? Ah, mirá. Y me sorprende que eligieras dos veces, consecuentemente, el lugar del surrealismo. Entonces, ¿qué es para vos el surrealismo? Bueno, para mí es un movimiento, digamos, tal vez porque es como una revaloración que hago ahora. Yo cuando era joven era muy, muy entusiasta. Después vi un momento en el que me pareció que era más estrepitoso que efectivo. Y ahora vuelvo a leer cosas de los surrealistas que me encantan. Y bueno, y Vivanco era una poeta extraordinaria, ¿no? O es, no sé. Era, falleció hace poquito y estaba la hija queriendo hacer una reedición. Así que quizás te molesto para eso, ¿te parece? Encantado, encantado. Sí, sí. Nosotros hicimos en el Fondo Nacional de las Artes una antología de ella que se editó. Yo no sé si la tenés. Sé esa antología, no la tengo. Luego, Luis, te llaman Noé Chitrica, así que te agradezco muchísimo por este saludo. Bueno, muchas gracias a vos. Muchísimas gracias. Saludos a las chicas del Moyano. Gracias.